Ciencia y filosofía. Filosofía es ciencia. Aunque muchos quieren contraponerlas o decir que una ya mató a la otra, ya no sirve la ciencia, conciencia no sirve la filosofía. Yo, siempre que se habla de una, en mi caso particular, me remite a la otra y viceversa. Creo que están inextricablemente unidas y son complementarias. Desafortunadamente hoy no está con nosotros nuestra colaboradora Angélica Sánchez de la sección Filosofía Viva, pero Ulises Castañeda se cuestiona y nos cuestiona. ¿Filosofía para qué? Adelante, Ulises. Pues sí, en efecto, Marta nos encuentra Angélica con nosotros y bueno, pues Angélica nos presenta muchos contenidos con estilo, como ya sabemos, bastante vivencial, bastante existencial. Yo, por mi parte, pues voy a hacer ahora el esfuerzo de poder estar aquí ocupando su sesión y tratando, pues, el tema de la filosofía quizá por un lado un poco más didáctico. No digo que lo de Angélica que sí lo es, o sea, totalmente accesible, incluso bastante, este, hasta poético y digo muy cercano a la vivencia humana, ¿no? Yo quisiera abordarlo desde el punto de vista un poco más conceptual, pero no por lo, por ello menos accesible, menos explicable para el público. ¿A qué me refiero con esta pregunta de filosofía para qué? Como tú dices, Marta, pues recientemente se ha dado un boom de la ciencia, todo lo que nos platica Enrique Seleni en su sección, lo que nos platica Rogelio en la sesión de matemáticas, ciencias exactas, ciencias naturales que últimamente han tenido un avance que es progresivo y acumulativo. Es decir, mientras más se realiza el progreso de sus conocimientos y descubrimientos, más rápido también avanza ese conocimiento y ese progreso sobre los contenidos y sobre las nuevas cosas que poco a poco se van revelando en la naturaleza por parte de la ciencia como una base ineludible del conocimiento, que aparte, pues debido a su conexión con la tecnología, la ciencia es la que garantiza nuestra estancia en este planeta, es decir, nuestra estancia física. Y nos hace que esta vida biológica, hace que esta vida biológica que tenemos, que esta vida material es, digamos, en un momento determinado subsista. Digamos que la ciencia es la que crea las condiciones necesarias para que el Homo sapiens sapiens siga existiendo. A veces los excesos que tiene a través de la tecnología o algunas cuestiones muy discutibles por ahí también puedan convertir a sus contenidos, alarguen algo destructivo en algo que limite la vida humana, la propia vida humana a través de tecnologías destructivas o a través de otro tipo de consecuencias de las tecnologías. Y también la vida de otras especies, pero solamente la misma ciencia en este caso es la misma ciencia la que podrá de alguna manera dar respuesta a y podrá subsanar y podrá darnos alternativas viables acerca de sus propias consecuencias negativas. Y ante este avance de la ciencia, pues la que conocemos como filosofía, supuestamente ha sufrido un repliegue, pero este repliegue, digamos, está en disminución que algunos científicos y que algunos pensadores cientificistas, es decir, deudores de la ciencia y de alguna manera que toman a la ciencia como el modelo único de conocimiento, como el modelo máximo de conocimiento, dicen que la filosofía, bueno, la religión es otra cosa, algún día en otras secciones también hablaremos acerca de este asunto del fenómeno religioso, pero bueno, que la filosofía como un modo de pensamiento ha reducido su campo, ya que la ciencia se ha encargado de resolver muchas de las preguntas que inicialmente fueron filosóficas. Recordemos que, pues, desde que en Grecia se inició la filosofía occidental, que por cierto no es la única que existe, los filósofos antes eran, pues, los sabios integrales, es decir, personas como Aristóteles, como Platón, incluso como Spinoza, como Descartes, como Kant, se ocupaban de estudios tanto científicos, relacionados con la física, la biología, no todos, digamos, cada uno tocaba algún aspecto que posteriormente sería una especialidad científica, pero en ese momento eran sabios integrales porque tocaban todos los temas, en este tiempo no había una división clara entre lo que era ciencia y lo que era filosofía, sino solamente la indagación racional y sistemática acerca del mundo que nos rodea. A partir de que la ciencia se va separando y se va volviendo un campo del saber autónomo, una forma de pensamiento ya bastante autónomo y poderosísimo, pues, muchas de las interrogantes que antes compartían van encontrando mayor causa en la ciencia, y esto se ha interpretado de manera muy errónea como una disminución de las áreas de la filosofía o como un repliegue del poder de pensamiento como la filosofía. Para esto tengo que hacer un paréntesis y decir que, bueno, esto puede provocar mucha polémica entre la gente que nos escucha, entre los mismos colaboradores cercanos a estos temas que nos están escuchando ahorita, que participan con nosotros, y en el público, por supuesto, también gente interesada o experta en estos temas, sabe que es controversial el hecho de que la ciencia y la filosofía estén separadas, o que se considere la gente, de repente, la filosofía como una ciencia o como una parte de la ciencia. En fin, yo sostengo, y ya en algún momento, a lo mejor en la asociación de Angélica o en algunas otras oportunidades, iré a poder, de alguna manera, dar un poquito más de justificación o fundamentación de eso que estoy diciendo, pero yo sostengo que la filosofía y la ciencia son modos de pensar totalmente distintos. No totalmente, bueno, porque se tocan, se tocan en algunas de sus formas de hacer las cosas, en algunas de sus formas estructurales son como estos diagramas de Ben, de la lógica de conjuntos, en donde dos conjuntos, que se llamaba unión esta figura, en donde dos conjuntos totalmente distintos se unían y tenían puntos en común en un área que se llama intersección. Entonces, la ciencia y la filosofía son dos formas de pensar distintas, pero que se unen en determinados problemas, en determinadas formas de hacer las cosas o de pensar la realidad, pero tienen sus campos propios, ¿no? ¿Cuál es el campo propio de la filosofía? Bueno, pues el campo propio de la filosofía tiene que ver con estas preguntas que en la sesión anterior yo finalizaba preguntándole a Enrique acerca de si la cosmología tiene implicaciones filosóficas. Y él decía, bueno, sí, sí las tiene. Implicaciones filosóficas de cosas que todavía están, pues, relativamente lejos, aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, pero lejos de tener una respuesta como el origen y el destino del universo material, que es el objeto de la cosmología y que algún día la cosmología fue un tema filosófico. Ahora ya es un tema propio de la física con todo derecho. Sin embargo, pues esto no lleva a implicaciones filosóficas porque el hecho de que la vida y la muerte, el universo material, la dirección, el origen y el destino del universo material todavía sigan siendo relativamente mistéricos, pues nos lleva también al mayor problema de la filosofía. Para muchos filósofos, para otros no tanto, pero para muchos filósofos, el mayor problema de la filosofía es el origen y destino del sentido de la existencia. Es decir, el origen y el signo del universo material es, digamos, este escenario material, este escenario natural, este cosmos material, en donde transcurre la vida humana, que de ahí nos lleva a otras preguntas. Y una de las preguntas básicas o fundamentales es, ¿cuál es el sentido de la realidad? ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Y cuál es el sentido de la existencia? Y eso tiene directamente que ver con la pregunta cosmológica, pero de alguna manera también se desplaza ya hacia el problema del significado. Es decir, depende o no del universo material o del principio y fin del universo material, el sentido de la existencia humana. No depende de él cómo se relacionan ambos, uno resuelve el otro. También es una cuestión de cómo el ser humano va a significar la realidad. Es decir, de dónde venimos, a dónde vamos, para decirlo en términos mucho más coloquiales, es una de las grandes preguntas filosóficas, el significado de la existencia. Y si este es un problema básico que tiene que ver directamente con las vidas y las existencias individuales de cada uno de nosotros, a través de todas esas cosas que hemos explorado con Angélica, que son el tiempo, la existencia, las relaciones, la mirada, la otredad, todo lo que con ella hemos estado explorando, forma parte también de esta gran pregunta, es una manera de desmenuzar esta gran pregunta de cuál es el sentido de la existencia humana. Y ese es un problema filosófico que de alguna forma nos lleva a una pregunta y a un saber totalmente radical. ¿A qué me refiero con saber radical? Bueno, que la filosofía nos ofrece y nos da estas preguntas y obviamente muchas respuestas dependen de las filosofías, de los estilos filosóficos, de los modelos de filosofía que son diversos y de las formas de pensamiento filosófico a través de varios autores nos va dando diversas respuestas a esto, pero sigue siendo un material propio de la filosofía. ¿Cuál es el significado de la existencia? Y es algo que tiene que ver con esta radicalidad, es decir, ir hasta la última pregunta. Y la última pregunta nos permite, esto podría ser una aproximación, lo que se llama pensar en totalidad. Y esto todos los filósofos de alguna manera lo han tocado. ¿Qué es pensar en totalidad? La existencia humana, de lo que se trata la vida en particular, entonces cualquier cosa que te suceda, buena o mala, la recibes mejor. Es decir, tienes mayor material reflexivo para lo que te pase. La fortuna o la desgracia o las vicisitudes de la existencia como tal vayan cayendo ya en un modo de reflexión que te permite darle significado o que nos permite a cada uno de nosotros darle significado y darle sentido y, por lo tanto, interpretar nuestra propia vida en estos términos. Y esto es una consecuencia práctica, una consecuencia vivencial que nos permite afrontar la realidad. La pregunta radical de la filosofía, reflexionarla, nos lleva a preguntas básicas, nos lleva a una reflexión acerca de qué significa para nosotros la existencia como tal. Queremos visitar a los filósofos, esto ya depende de nuestros propios intereses, para darle a esta reflexión que nosotros tenemos, pero nos ayuda a enfrentar las vicisitudes y circunstancias de la existencia como se nos vayan presentando. Entonces, esa sería una primera aproximación de por qué es importante la filosofía aún y por qué tiene temas fundamentales que a veces se juntan con la ciencia, pero que pertenecen a su campo. Es decir, pertenecen en esta primera aproximación a un campo del saber propio que hasta el momento sigue teniendo y sigue reafirmando. Interesante, Ulises. Muy interesante esta colaboración de filosofía. Siento que la filosofía es como que facilita ese desarrollo de esa autoconciencia de los seres humanos, del hombre. Es una comprensión del lugar y del papel también de los descubrimientos científicos en el sistema de este progreso general y de la cultura humana. Y creo que nos has dejado también ahí una interrogante muy interesante. De principio, pues, filosofía en lo que se refiere al griego significa amor a la sabiduría, ¿no? Es la ciencia sobre las leyes universales. Creo que es interesante todo este tema y lo seguiremos abordando. Pues, muchas gracias, Ulises. Ahora sí que a nombre de Angélica Sánchez, que no puede estar con nosotros. Vámonos rápidamente, Ulises, si te parece, Marta, a música. Esta canción, ¿cómo te voy a olvidar de los ángeles azules? Y continuamos porque todavía tenemos mucho más aquí en Sincronía. Existencial, yo por mi parte, pues, voy a hacer ahora el esfuerzo de poder estar aquí ocupando su sesión y tratando, pues, el tema de la filosofía quizá por un lado un poco más didáctico. No digo que lo de Angélica, que sí lo es, o sea, totalmente accesible, incluso bastante hasta poético y, digo, muy cercano a la vivencia humana, ¿no? Yo quisiera abordarlo desde el punto de vista un poco más. Creo que están inextricablemente unidas y son complementarias. Desafortunadamente hoy no está con nosotros nuestra colaboradora Angélica Sánchez de la sección Filosofía Viva, pero Ulises Castañeda se cuestiona y nos cuestiona. ¿Filosofía para qué? Adelante, Ulises. Pues sí, en efecto, Marta nos encuentra Angélica con nosotros y, bueno, pues, Angélica nos presenta muchos contenidos con estilo, como ya sabemos, bastante vivencial, bastantes de exactas ciencias naturales que últimamente han tenido un avance que es progresivo y acumulativo. Es decir, mientras más se realiza el progreso de sus conocimientos y descubrimientos, más rápido también avanza ese conocimiento y ese progreso sobre los contenidos y sobre las nuevas cosas que poco a poco se van revelando en la naturaleza por parte de la ciencia como una base ineludible del conocimiento, que aparte, pues, debido a su conexión con la tecnología, la ciencia es la que garantiza, no es conceptual, pero no por ello menos accesible, menos explicable por el público. ¿A qué me refiero con esta pregunta de filosofía para qué? Como tú dices, Marta, pues, recientemente se ha dado un boom de la ciencia, todo lo que nos platica Enrique Seleni en su sección, lo que nos platica Rogelio en la sesión de matemáticas, ciencias. Ciencia y filosofía. Filosofía es ciencia. Aunque muchos quieren contraponerlas o decir que una ya mató a la otra, ya no sirve la conciencia, no sirve la filosofía. Yo, siempre que se habla de una, en mi caso particular, me remite a la otra y viceversa.